Ah, esa canción yo la tengo por ahí Está bonita para yo ponerla en video ¿Qué vas a hacer? Ponese todos los objetos de un vampirismo Ah, eso yo lo hice, papá Eso no es nuevo Eso no es nuevo Ya yo había hecho esta build A la verga, cabrón Eso no me lo vi venir, eh Eso no me lo veía venir, carnal Qué loco Qué maravilla Fantasía Qué loco Qué loco Qué maravilla, loco Mira qué balanceo Qué bonito se ve ese balanceo ¿Quieren que nos hagamos esa build, chat? ¿Quieren que nos hagamos esa build? Qué loco El flash le dio toda la curación Librazo, no balazo Qué raro Librazo Ah, espérate La Yumi le tiró un librazo A Lucia Qué es esto Qué es esto Es un Olaf Es un video de TikTok de Olaf Qué, se va a mandar un pentakill o qué Hay una Evelyn haciéndose un varón Guau Ah, lo hizo Tyler Es Juan Diablo Qué mamón Aquí tenemos una viñeta que tiene a Akali y a Ari Dice Esto es lo que realmente Yo no estoy seguro de si esto es humano Qué pedo, güey Qué pedo Bien, aquí tenemos una Espérate, aquí hay algo que no encaja Hay algo que extra extra Bueno, es Ari y Kaisa Ah, mira, no mames, güey Esta imagen ¿Esto es un bestfile de mola o qué? Mira, están dibujadas todas, güey Con el estilo de dibujo bien raro Cuando el meek necesita una mano Y su jungla está en la tope ¿Qué estás diciendo? Lanzan una mano desde la volvenga Ah, no, espérate El swinger tiene un ADC-130 Ah, qué mamón Vamos a estar por siempre, viejo Llorando, viejo Lo que prometieron Lo que nunca volverá Dale, güey Esto es claro Muy raro Bastante raro Uy, no mames, güey Alguien ya está muerto Nada más que no le han avisado ¿Se depila las orejas O se... O las decolara Espérate, ¿en serio? ¿Se decolora las orejas? Uy, se las pinta, güey ¿Cómo le hará? ¿Cómo carajos le hará? Yo y los panas haciendo el río ascensión Qué carajos, güey Ari sube al escenario O... El CGI de Kaisa A de nuevo A la mierda, Victor Qué bonito Láser, láser Victor está mejorado Intelecto superior, eh Es como una especie de looks, eh Evolucionar y mejorar Wow, qué bonito Impresionante Será chulo Me gusta la voz, eh Quisiera que le pusieran esa voz Al del normal Le doy un beso Porque es nuestra segunda cita Mi psicólogo Ah, espérate, qué Dibujas A la verga Que les va a tener un skin Que por fin no es una mierda Uf, esa es Indecqueen Está con ganas Wow, Gragas, güey Soy yo Ese Gragas parece pincheón Aquí hay dos tipos de silencio Cállate la boca Víctor en LOL Víctor en LOL Ah, no mames Lo pintaron de ruso Sí, cierto Se nota Ese le notó lo ruso Alon, qué Dile a Katarina que venga Creo que está con Garen ¿Quién es Garen? Espérate, qué Mira, una imagen de Z Cartas, güey Qué chulo Qué bonitas cartas Mira, es Joker Qué bonita Güey, qué buena Están estas cartas Quisiera que fueran real Qué tipo de Kaisa es esta, güey Qué meme más bien Qué puedo con estos dibujos, güey Muy HD, ¿no? La Evelyn no se les guste Bueno, acá le está bien Espérate Kindred tiene tanto En la regla Z34 Luego Evelyn tiene 900 Y Kaisa apenas tiene unos 500 Qué pedo, güey Chicos Esto se va de las manos, güey Qué chulo está esto, güey Está bonito Más dibujos de las KDA Bastantes dibujos Ah, mira, dos Akalis No, espérate Es que Akali la confundí con Kaisa Apelio es KDA O qué carajo, güey Los humanos son raros Hacen cosas que un raro Como yo no entiendo Como, por ejemplo Muy raro Ah, miren Yo había hecho un video acerca de eso El ADC Marquita le metí en AR De un solo tabla Güey, qué raro Qué raro, güey Es eso Escucha a mi equipo Pillando después de que yo me había hecho un Penta Aquí Yo en mi cuarto cuando estoy solo Yo en mi cuarto cuando entra mi mamá Ah, espérate Hey, miren Es una pequeña Kaisa, güey Tengo una duda de cómo Chutas le hizo para vivir en el vacío Lo siento, Garen, pero no te puedo ayudar Y estoy encerrada Tiene sentido Qué Garen más raro, bro Ah, claro Con razón no liberó a Garen Con razón son de estar preso Porque es esa magia Wow, miren esto, güey Aquí tenemos la primera parte Aquí tenemos la otra parte ¿Tenemos la primera parte? Nah, pero esta no está tan chida como la Wow, más dibujos raros, güey Tercer día Ah, chú Raro No soy, eres adorable Qué raro Wow, mira, son las KDA otra vez A ver, esto se ha convertido en ver memes a reaccionar a imágenes En fin, algo que no son mamadas, güey Voy a poner un war Bien Espera, ¿qué? Soy un buen support Demonios La han atrapado Ey, Silas, mira Voy a hacer algo más cercano Es mucho mejor de lo que pudieras Estar bien Es tan cute Qué carajo Adivinen qué conseguí Una novia Una trabajo de verdad Un amigo de verdad Y ven que se lo juega a Yasuo No le tema coger con hombres Mira, es real Está buscando su caballo Y no lo encuentra Entonces encontró a Lilian Y a J Encontró al de este Y bueno Un Scar Qué raro es Ah, mira Y ese es su caballo Ese sí lo encontró Mira, imagínate Esta sí está buena Pantheon24 Diven Soy miedo Yo tanqué Pantheon el 2025 Tanquéame esta Espera, espera ¿Me estás diciendo que ya Pantheon No puede diviar a las torres? Yo había predicho Que a Pantheon le iban a hacer eso Porque Pantheon Cuando yo vi que era inmortal A torretas Me pareció muy heavy Derrota Bien Derrota también Wow, mira eso El club De personajes que no tienen Es sin Porque Kaisa lo logró Or lo logró Ingrid lo logró Azir lo logró Y Quinn lo logró Lo logramos todos Finalmente pudieron dejar el club Chale Pero No se extraño tan Dude Qué sad Meen Aquí tenemos un montón de campeones Que nadie juega Y de repente Todos se murieron Y solo queda Shyvana O sea Es el mismo meme anterior Pero Qué sad Qué cosa más sad A ver El Dinshon más Es mucho más trágico Pero bueno Igualmente Estamos buscando A alguien muy peligroso Sí Bastante peligroso Mira nada más Es una imagen de Racken y Shyakuri Aquí tenemos la primera parte Aquí tenemos la otra parte Equipos de jungleros Vendaría un equipo Por todos los dragones De la partida Sin dudar Evitar que el enemigo Se mueva También cuenta como gan Pero Es que a mi nivel 6 Hasta que suframos La voz lane Típico La sensibilidad Está tan balanceada Que jugando en contra Dijo nadie nunca Tanquear Porque la pasiva del campeón Lo obliga No porque quiera Tiene sentido Si fuera por él Se quedaría en la jungla Hasta su full build Y luego acabaría La partida fácil Entrar Fallar Sobre la edad De gankeo Y ahí volver a la jungla Caminar Pero si te atrapa Te va a destrozar Como que el gankeo Así R Y cierto Anda caliente De primer aviso Para evitar varón Espérate Este tipo Se hace varón solo Fue pero En algún día A jungla una vez fue Qué raro Talilla El que se cree Que está jugando Ni por speed Gasta el smith Para el escurridizo Robar el minions Y can Aurelón solo En el lore Aurelón solo En tft Aurelón solo En el lore Aurelón solo En el lore Es una mamada Literalmente En el lore Es una cagada Seguramente We rival Seguramente Esa jesucristo Aquí tenemos A Akali Y Akali Y dice Uy que está caliente Le ponen Wow Mira es una Akali Cuando Akali Llega al 16 Ahora dígame Cómo lo paro Ya no puedo Pararse A la verga Esta es la season De los ADC Aquí tengo Tu season 11 Puta Ay se recuerdan Cuando dijeron Que esta era la season De los ADC Otros campeones Peleándose Por mi espacio En la cinemática De la temporada 11 Ya consigo preocuparse Porque salen todas Con la invisibilidad Ay no tiene sentido Jinny Yumi Inversión madre de Rusia Está buenísimo De este monstruo Sale el Penta What the fuck Ah vega Te otorgué Una toxicidad exquisita Usted creó un monstruo Un monstruo pero pequeño Ah eso es una estatalidad Ese meme está bien Cómo Ostras Qué dibujo más chulo Mira Tenemos el centro Brillante por dentro ¿En serio? ¿A poco es un gema? Como yo Sí ahora podemos matarlo Terafín yo Tipos de jugadores De la millennia 2.0 ¿Podrías dejar de venir A bot lane y farmar De ADC? No es un minion creo El que solamente Rota cuando el enemigo Es tan poca vida Obvious En serio Tengo que explicar Los 0 nuevos Se sacaron el counter mid Y tuvo que cambiar de línea Oh xd La miras fío Y te explota Con dos botones Ustedes necesitan Dos botones Para explotar a alguien Jejeje ¿Por qué En lugar de chuparme La vida No me chupas ese Con un poco de AP Con este pequeño soporte Desinstalalo Podrías quedarte quieto Por un maldito segundo Que no lleguemos a late Que no lleguemos a late Que lleguemos a late Que lleguemos a late Hago demasiado promedio Más demasiado promedio Más demasiado promedio Más demasiado promedio Tenemos así las que dice Lux yo haría todo por ti Desde hace un dragón A nivel 3 Hasta dejar todas las kills Dedicar un pentakit Tal vez No quejar Si te vas full AP Y si aún así No me das las nalgas Al menos agárramela Picara Picara Que raro Lux y dice He estado leyendo poesía Está buenísimo Me encantó Me encantó Caigo del techo Y me rompo A veces me invito Mi abuelo Traigan una falda Terapeuta Ajegao Zoe No es real Por lo cual No te puede enviar Los tanques existen Y el sete es Estúpido Darius Y su estúpida pasiva Supongo que podrías decir Que es Un tangrón Estaba bueno Estaba bueno Estaba bueno Estaba bueno Traca Usa maya celestial Al curar a un amigo Y Xena dice Quédate quieto Mi rey Le mao Mao Queremos un trunle yo Que bien juegas amiga Pásame tu Y fe Y te doy skin Lomano reza Jaja Gracias Hola guapo Estás soltero Lo siento Tengo esposa Amor He vuelto Bienvenido Recuerda no tomar Tu medicamento Para la esposa Que pareja te toca Según tu mes de nacimiento O es leona No no es leona Bueno Habían cosas peores Tú a las 7 de la mañana En serio no vas a dormir Al menos que tengas Tus peluchos Y voy a llorar Tú ahora Y con cual de todos Voy a dormir hoy Mamalón Diálogo de ese Al diálogo de Rammus La más triste que verás Cuando yo no puedes esquivar La ulti de Luke Le mao Mamá ¿Te acuerdas de que te dije Que saliera con mis amigos Tranquil? Eh Sí Estoy preso What? Karen ¿Estás seguro de que Esta reacción con Katarina Que ella se ve un poco Intensa para ti? Es raro Tú el que te soporta Te roba la familia Y la espiniga La rata Ah no mames Miren un minion verde Rompe la piñata Las pibas No conseguiré muchos dulces Pero fue divertido Los pibes Más vale que sueltes Ese dulce Juanito O te rompo las piernas What? Cuando juegas por primera vez Un campeón de transformación O sea que no hay ulti ¿No has pensado que tu mamá También te guarda secretos Así como tú a ella? Eso es imposible ¿Qué podría ocultar? Jael Mordekais Hasta luego ¿Por qué no? O sea Eso tiene mucho sentido ¿Cuál tu mejor soporte? Pero si debería de morir Espérate Que extraño Karen puedo explicarlo Recibiste una skin definitiva De tu lanzamiento Y yo tuve que esperar Medio año Por una épica Y una prestigiosa Nosotros tendremos que esperar Al año que entra Para nuestra primera skin ¿Eh? Y a Frelios Es un mimo Aquí tenemos que dice Adiós a los streamers Sugerentes Lanza código de vestimenta ¿En serio? ¿En serio? No mames Eso no me lo vi venir Qué chulo está esto ¿Y qué es esto? Es una línea Tengo un ejército de Frelios Tenemos un Galio Que dice Caixa, Caixa, Caixa Mañana Akali y Evelyn Se van a departamento solo Ven a mi cuarto temprano Para coquetar Soy su novia Perfecto Un trío no llega Ah mira Aquí tenemos la parte de atrás Aquí tenemos Evelyn Evelyn Patrona Que loco Y quiero decirte que Estás media Mediente con una diva De histérica celosa Especho que hay varios homicidios Y desaparecidos Soy sospechosa mucho Acepto los términos y condiciones Quieres ir a bailar Tengo toda Tobias Conocí a alguien Que se llama Trash Qué bonito Lulu Soy Raro Dio Flash Más cuarta bala La torre Tienen que doy la viñeta Allí Por fin estamos juntos Ahora este es solo mío Flash le tiró agua A la luz Querida Tú eres solo mío Se mamó Aquí tienes el menú cariño Gracias por la verdad Tengo mucha Sobre la mesa What the fuck Mira aquí tenemos a la Ari Como cuando está en la vida real Lemao Wow es impresionante Wow esto está chulo Es la continuación De lo que vimos el otro día Me gustas Quieres salir conmigo Y te dice Kaisa Pensé que ya éramos novios Lemao Pero yo hago todo Ok En serio Adiosito Qué lindo Gracias Dices cosas muy raras Invocador Girl Raro ¿Por qué dices esas cosas De estos momentos? Entonces Te sigo azotando What the fuck Tú no te rindes Verdad Que sea solo una cita Lemao Veamos como me puede ser De utilidad Chale